Gracias, un gusto saludarles. Hemos regresado a la colonia Reynel Funes, al Kinder Requina Cáceres. Don Domingo López me acompaña, presidente de este sector. Precisamente en este Kinder estuvimos hace un par de semanas denunciando el mal estado en que está. Vinieron las autoridades y de COAS, pero ¿a qué vinieron? Ustedes siguen esperando la respuesta y la denuncia que tienen esta semana, esta semana e incluso pues hoy no hay ni clases en este Kinder. Buenos días, estamos preocupados profundamente por la negligencia, podemos llamar así, de las autoridades que nos gobiernan, ya que vinieron hace dos semanas de hacer la denuncia y inmediatamente mandaron dos ingenieros, tomaron unas medidas y nos dijeron mañana estamos aquí. Al siguiente día estuvimos esperando y hasta hoy todavía estamos esperando. Entonces nosotros queremos saber por parte de la comunidad si vamos a tener respuesta del ministro Mario Pineda, que es el que está en IDECOA, donde nosotros estamos necesitados de que se construya este Kinder, porque ya es una barbaridad más de 10 años y este Kinder no ha podido ser reparado. Los niños aquí como mostrábamos la semana o hace dos semanas, para ser específicos, aquí se mojan cuando hay lluvia. Ayer precisamente llovió y es por ello que no hay ni clases hoy. Ayer cayó un poquito de agua y se mojaron las aulas de los niños, entonces hoy no hay clases, van a venir a hacer una limpieza y van a venir a aprovechar el tiempo para hacer una fumigación. Y ya que vino las actualidades de HCH, que están aquí presentes, que no nos dejan de la mano y estamos profundamente agradecidos con ellos, necesitamos que por favor, por favor señor ministro, ponga sus buenos oficios y ayúdenos, porque no es para mí, es para una comunidad que tiene más de 1.200 casas, donde aquí estudia un montón de niños, donde solamente ellos saben las condiciones que están aquí estudiando. 62 niños son los que están con este problema aquí, en este jardín de niños, Regina Cáceres, y ustedes lo que quieren es una respuesta, un no o un sí, pero que sean sinceros, si hay o no ayuda. Sí, que digan que sí, si se puede, sabemos que es más, que sí se puede, pero si van a estarnos diciendo que es más mañana y que es más pasado, ya nos sentimos que nos están tomando el pelo, nos están teniendo como monigote, no sé cómo le pasaría decir, pero nosotros queremos, señor ministro, que nos haga efectivo, por favor, estas denuncias, que nos ayuden, por favor, para ya no seguir, porque si no nos hacen efectivo lo que nosotros estamos pidiendo, vamos a seguir siempre denunciando hasta que esto sea una realidad. Gracias, don Domingo López, estamos ubicados en la colonia Reynel Funes, venimos a este centro educativo hace dos semanas, se mandaron ingenieros el mismo momento en que hicimos la denuncia, dijeron que al siguiente día vendrían ya a iniciar procesos de reparación en este centro educativo, pero ya dos semanas y los apobladores siguen esperando. Ayer cayó una ligera brisa, pero como este techo está completamente destruido, ha provocado que se moje el piso y los niños no han podido llegar este día a recibir el pan del saber, porque no hay condiciones. Junto a Luis F. Ayos, voy con ustedes al estudio principal.